La mafia existe La mafia existe y está ¡Y lo espera! Hard, hard, street, shit Going out to the heart Yo, cuantos billetes, chicos, entradas VIP Yo voy detrás del dinero, ustedes van tras de mí Me criaron por el barrio, el barrio nos hizo así Y ninguno de esos hijos de puta puede mentir Yo, perras exitosas, putas peligrosas Dispuestas a matarte si se pone fiel la cosa Nadie lo escupe como la MDB El barrio sabe quién es la MDB Dale cocilo, en cuero por la calle voy tranquilo Joder con este estilo, necesito más kilos Salimos, por la noche cual vampiros Si sos molestia te quitamos el camino Champagne y miel, ella no quiere ley Siempre camina por la calle, sabe quién es su rey Joder con los chicos del barrio, nadie lo hace tan bien Va para todos esos chicos que les tocó perder, amén Hard street shit, hard, hard street shit Hard street shit, hard, hard street shit Hard street shit, hard, hard street shit Going out to the hardcore, yeah Hard street shit, hard, hard street shit Hard street shit, hard, hard street shit Hard street shit, hard, hard street shit Going out to the hardcore, yeah Vuelve la gente bartera con su estilo loco Tarde de la gira en pleno vuelo dando fotos Caras destruidas, corazones rotos Solo el barrio entiende la locura de nosotros De a poco, tranquila nena, disfruta del juego Tanta droga de golpe te deja tomando suero Putas perras en celos, luchan por un terreno Porque nunca podrán con la familia de barteros Yo no compro su oferta, cocino lo que les vendo Y grabo, fumo y tomo cojo mientras ellos siguen durmiendo Y aunque no me las sé todas, de a poco voy aprendiendo A demostrar solo con ellos que ya se les muere el cuento Familia, perdón mamá, no llego a la merienda Estaba con mi hermano adornando nuestra leyenda Dinero, droga y venta, el mero el crack revientan Dedicado al que roba, gana y luego se alimenta Hard street shit, hard, hard street shit Hard street shit, hard, hard street shit Hard street shit, hard, hard street shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!